Era un día de celebración en Egipto. Se conmemora el 40 aniversario de la victoria en la guerra contra Israel en 1973 y miles de personas se reúnen en la plaza Tajir. Pero las calles del Cairo se han llenado de partidarios del derrocado presidente Mursi y en un intento de alcanzar Tajir han estallado los enfrentamientos. Muy violentos entre los islamistas y el ejército. Las calles han vuelto a ser un campo de batalla, con barricadas, los manifestantes lanzan todo tipo de objetos a los antidisturbios. Y estos responden de forma contundente, lanzando gases lacrimógenos y disparando para dispersar a la multitud. La jornada de protestas, la más violenta de las últimas semanas, se ha extendido a otras ciudades del país. En Alejandría los choques entre policía y manifestantes han sido muy agresivos también. Unas manifestaciones que se han saldado con al menos 51 muertos y alrededor de 300 heridos. Y a pesar de la jornada sangrienta, los actos de celebración continuaron, donde el presidente interino Adli Mansur y el jefe del ejército al-Sisi residieron unos actos en el que se repasaron las grandes victorias egipcias desde la época faraónica.